Porque es para hacer actividades durante el año, con el fin de conseguir lo que queremos. Creo que Samuel quiere decir algo ahí. Esto viene siendo como un club, club de maeños, o sea que estamos buscando a todas las personas, además no importa en dónde esté ubicado. Nosotros tenemos el propósito de unir a todos los maeños, no importa dónde estén. Y queremos ser una familia, una familia y un solo grupo. Y eso es lo más importante de esta agrupación. ¿Alguien más quiere opinar? Ok, Iberta, ¿tiene la palabra? Para los que no tienen los conocimientos, esto ha surgido porque nosotros vemos que nosotros los maeños debemos de participar, pero de una forma en familia. Que si nos vamos a pasar un día en un parque, podamos pasarlo interactuando, compartiendo, recordando aquellos tiempos de Mao y todas esas cosas. Donde se pueden hacer varias actividades. Los muchachos me relajaban porque yo decía, podemos jugar bingo, casino, dominó, todo lo que usted quiera, un compartir sin una bulla de música, que vaya a interrumpir el interactuar entre familias, ese amor fraternal que tenemos que darnos entre maeños. Entonces, esa es la idea que nosotros queremos. No es que hagamos una fiesta grandota para que nosotros, para podernos ver, que a veces ni nos vemos, pero sí que compartamos cara a cara, que nos veamos unos con otros, que preguntemos cuánto ha crecido tu familia, qué tú has hecho, qué fue de tu vida. O sea, que nosotros tengamos un control, cada uno de nosotros, de qué somos los dominicanos, qué hemos hecho aquí en este país y qué hemos hecho por nuestro pueblo. Esa es la idea que nosotros queremos y por eso es que Maeños en USA es una institución sin fines de lucro, para que podamos ayudar a aquellas personas que necesitan un poquito en Dominicana. Sí, entonces, acá Papito va a darle lectura a la agenda que tenemos a tratar en el día de hoy. Me dio la hoja. Pasó como alcohito, como estaba en la... Sí, los temas de hasta hoy son juramentación de la directiva y toma de posesión. Este tema va a tratar Samuel, que tiene conocimiento de algunas diligencias que hizo. También se va a hablar sobre el local donde se va a hacer la juramentación, la fecha. Luego, Edward va a hablar del logo que vamos a usar en el grupo, o por lo menos, sí, sobre el logo que vamos a usar en el grupo, donde creo que hay varias propuestas. También tenemos que hablar sobre unas camisetas que nosotros pensamos mandar a hacer también para todos. Entonces, Samuel va a hablar sobre una... una diligencia que tenía que hacer con alguien ahí sobre otro asunto. y se va a hablar sobre la fecha del evento real que nosotros vamos a hacer. Supuestamente, pensamos hacerlo el 10 de agosto del 2014, si Dios quiere y no se le presenta algo. Entonces, tú me hablas sobre la argumentación. Samuel, ¿tienes la palabra? Habla de la juramentación, ya sea la directiva fue organizada, entonces ahora lo que procede es que hagamos un alto de juramentación, que es lo que prosigue, y en eso es el punto principal de la agenda, de la agenda para las próximas reuniones. ¿Cuál es el asunto? Hay que hablar...